Mi vinculación a la universidad inicia en enero del 2012 como profesional. Fueron aproximadamente 5 años de vinculación o son 6 años de vinculación ya y como estudiante pues vinculada con la universidad en otro ámbito ya suman 12-13 años de vinculación con esta institución. Mi historia con la universidad comienza en el 2006 cuando entro a estudiar medicina veterinaria y zootecnia. Son 5 años de carrera donde incluyen unas actividades académicas que se llaman rotación. Ahí estuve, las hice en la Granja Tunguavita, luego pasamos a hacer pasantía y como opción de grado en esa época teníamos el modelo de internado que son 6 meses completamente dedicados a las actividades de la Granja Tunguavita. Una vez me gradué en diciembre del 2011, ingreso como médico veterinario profesional en la misma institución, en la Granja Tunguavita. Hasta el 2017 y hoy me encuentro nuevamente realizando las labores de la dirección de la Granja. Fue donada la universidad la Granja en ese año y ahí empezaron a hacer actividades los de ingeniería agronómica. Digamos que el objetivo de esa donación fue eso, que la universidad tuviera un espacio donde los estudiantes hicieran sus prácticas académicas y en contraprestación la universidad pues iba a sacar profesionales, una labor de extensión que aportaran al crecimiento agropecuario del departamento. La universidad es una institución que es conocida a nivel nacional y es un eje de referencia a nivel nacional. Entonces el solo hecho de decir yo trabajo en la universidad pues para mí es motivo de orgullo. decir que soy graduada de la universidad, que tengo mi maestría en la universidad, para mí es un motivo de orgullo. Creo que todo lo que soy profesionalmente se lo debo a esta institución, uno en la parte académica, la parte teórica y dos en la parte práctica. Todo lo que sé y lo que soy como profesional lo aprendí acá. Y salir con esas bases a afrontar una profesión en campo, hablando específicamente por ejemplo de la asistencia técnica, pues es muy valioso. ya a nivel digamos que también de empresa pues muy agradecida pues por la oportunidad que nos da esta institución, por poder estar acá prestando un servicio y que espero poder retribuir de la mejor manera haciendo una buena gestión. Mi nombre es Ana María Muñoz, jefe del departamento de granjas y esta es mi historia. Mi nombre es Ana María Muñoz, jefe del departamento de granjas y esta es mi historia. Gracias. Gracias.